Hola, mi nombre es Agustín Díaz Castillo y hoy os voy a hablar del carbono 14 y su uso en arqueología. Una de las principales preocupaciones de la arqueología es medir el tiempo. Para ello hacemos uso de diferentes métodos de datación que introducen algún grado de incertidumbre, pero que en general nos permiten situar a las cosas en el tiempo. Otra de las cosas que necesitamos es un punto de anclaje, que en nuestra vida normal es el año 1 de nuestra era, pero que en el caso de los métodos físico-químicos se ha adoptado la convención de que sea el presente, entendiendo como el presente el año 1950. En arqueología utilizamos métodos de datación relativos para saber si una cosa es más antigua o más reciente que otra, por comparación, pero también tenemos métodos de datación absolutos que es de los que vamos a hablar hoy. A parte del carbono 14 hay otros métodos como los calendarios, los hay de diferentes tipos, los calendarios egipcios, el calendario maya, el calendario islámico, que todos tienen una conversión a nuestro propio calendario. Y otro de los métodos de datación absoluta que es más importante es la de endocrinología, porque nos ha permitido, entre otras cosas, calibrar el carbono 14, como veremos después, y que tiene la facultad de contar los anillos de los árboles, que se producen en crecimientos de ciclo anual, y por ello es muy fácil de saber cuánta edad que tiene un árbol. Pero hoy de lo que vamos a hablar son de los llamados relojes radioactivos, y entre ellos del carbono 14 que nos permite datar restos orgánicos de hace 50.000 años. El principio en el que se basa la datación de carbono 14 es relativamente sencillo. La cantidad de carbono 14 en los seres vivos es estable hasta el momento de su fallecimiento. A partir de su fallecimiento decae a un ritmo de 5.730 años. Eso es lo que nos permite medir la edad exacta. El impacto del carbono 14 descubierto por Willard Libia en 1950 en la arqueología ha sido trascendental. Podemos cifrar tres momentos concretos. Uno, su primera aplicación a finales de la década de los 50 y principios de la década de los 60 del siglo pasado, en que permitió datar exactamente fenómenos que hasta ese momento se databan por cooperación. Así, por ejemplo, el megalitismo se relacionaba con el mundo micénico y como tal se situaba en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Sin embargo, la datación radiocarbónica permitió situarlo donde realmente se había producido en la segunda mitad del quinto milenio antes de Cristo. Otro de los momentos clave fue la introducción del acelerador de partículas para datar muestras ínfimas de material orgánico. En el caso del carbón, incluso menos de un miligramo puede ser datado. Eso nos permitió datar cosas que hasta ese momento no se podían datar, como por ejemplo las pinturas rupestres. Por supuesto, eso conllevó el realizar un nuevo marco cronológico para el arte rupestre paleolítico. Y un tercer momento importante en la aplicación del radiocarbono a la arqueología es la introducción de la ultrafritación en los restos óseos. Lo que permitió que algunas muestras que hasta ese momento daban años relativamente recientes se situaran correctamente, eliminando los contaminantes. Uno de los pocos problemas que tiene el carbono 14 es que su cantidad no es estable en la atmósfera. Eso hace que sea necesaria una curva de calibración para poder comparar los años radiocarbónicos que se obtienen en el laboratorio con los años calendáricos. La adicción a las curvas radiocarbónicas de la estadística belliciana nos permite no solo adaptar elementos singulares, que es lo que se había adaptado siempre, sino establecer los límites cronológicos de determinados procesos. Por ejemplo, el inicio del neolítico en el Mediterráneo español o la construcción de geoglifos en el Amazonas, gracias a la combinación entre estadística y eso. Y para terminar, aquí os dejo una tabla en la cual podemos ver, dependiendo del tipo de material arqueológico, cuál sería el método de adaptación más apropiado. Y cuáles son sus límites cronológicos. Este vídeo forma parte del proyecto MetaArc, Metodologías activas para el aprendizaje de arqueología en la nueva normalidad, de la presencialidad a la semipresalidad. Y os invitamos a seguirnos en redes sociales.